Hola, ¿cómo están? Yo soy Vero. Yo soy Sam. Bienvenidos a nuestro canal Al Cuadrado. ¡Muchas gracias! En Epcot, porque siempre me lo abandonan a este pobre parque que está hermoso. Es el parque con más remodelaciones en Walt Disney World. Está a punto de abrir Moana Journey of Water, que es esta atracción inspirada obviamente en la película. Está Guardianes de la Galaxia y hay muchas, muchas actividades para los más pequeñitos. Entonces, acompáñanos a ver las actividades, las atracciones y todo lo que pueden hacer aquí con sus peques. Así que, ¡let's go! ¡Hola, gente! Oigan, estamos en camino a Epcot. Y desde el Pop Century o el Art of Animation hay que tomar el Skyliner. Son las 8 de la mañana y ya hay una fila tremenda para subirse. Avance rápido, pero para que sepan que desde temprano hay fila para subirse acá al Skyliner. Ahorita les enseño. Toda esta fila llega hasta acá, hasta el Pop Century. Una de las ventajas de hospedarse en un hotel que tenga el Skyliner es esta entrada por International Gateway. Por la que podrán llegar y no hay tanta gente en la fila, además de que llegan directo al pabellón de Francia o pueden ir directo a Noruega donde está Frozen Ever After. Nuestra primera atracción del día va a ser Frozen Ever After. Estamos en la fila ya, entramos con el Early Park Admission, pero vean, estoy estudiando. Sí es una gran caminata la que se hace desde International Gateway hasta Noruega. O sea, sí queda más cerca a Batatúil, pero nosotros decidimos caminar hasta acá porque... No es muy fan de este juego y la última vez que visitamos el parque, estuvo cerrado todo el día y ya no se pudo volver a subir. Entonces empezamos con Frozen Ever After. ¿De ahí va a salir? ¿Estás a conocer al snowman? ¡Esto es el deporte! ¡Volta a ver esa ventanita, mi amor! ¡A ver si sale! ¿No salió? ¡Hola! 되 claros лайcos también ¿��? Le día acá. ... ... ... You ... You ... You Alles ... ... ... ... ... ... ... ... ... Se le pegó la lengua Se le pegó la lengua ¡Buenos! 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 Jajajajaja Ya ¡Quarenos! ¡Buenos! ¡Meotas gracias a vosotros! Hola, no quiere cantar. Oigan, nos tocó un delay aquí en Frozen. Esto puede pasar muy seguido. Está parado el bote. Se puede decir que se rompió la atracción, ya ven que siempre les cuento. Entonces, siempre que pase esto, manténganse sentados y escuchen las indicaciones de los cast members que van a dar por los antavoz. Saluden. Oigan, pues seguimos aquí. No sabemos cómo nos van a sacar. Genie Plus, gratis. Genie Plus, gratis por cualquier inconveniente y gracias por su paciencia. Oigan, ya dice el juego cerrado en la atracción y nos dijeron que no está funcionando, que va a venir un cast member a ayudarnos a salir. Entonces, todos en el bote estamos así de cómo nos van a sacar, está lleno de agua aquí alrededor. Entonces, estamos adivinando a ver por dónde van a llegar a auxiliarnos. Auxiliarnos. No. 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 En el de adelante, éramos los únicos aquí en la atracción ya. En el de adelante, van a sacar todo el agua para que podamos subir por esas escaleras de ahí, atravesar así enfrente y salir por donde entramos. Nosotros lo haríamos sin necesidad de que saquen el agua, pero son protocolos de seguridad. Oigan, ya vamos bajando, nos dieron un lightning lane, lo podemos usar aquí, no lo podemos usar en Remis, en Soaring, en Test Track, en Guardianes de la Galaxia, en cualquier otro juego o aquí. Entonces, volveremos al rato para que no haga dos veces su atracción favorita. Y pues ya, sí estuvo un poco tardado, pero son protocolos de seguridad que los cast members tienen que seguir, ellos no tienen la culpa, incluso están diciendo que ni sus radios funcionaban. Entonces, sigan las reglas de seguridad. Oigan, una de las cosas que pueden hacer con niños pequeñitos es comprar este pasaporte. Lo venden aquí en las tiendas dentro del parque y cuesta $14.99 más impuestos y pasan a cada país de World Showcase para que se lo sellen y ahí les escriben algunas cositas. Algunos cast members no escriben nada, otros sí se toman el tiempo hasta de decorarlo. Están super, super padre. A Samia no les ha encantado y además, junto con esta actividad están haciendo KitKat, que Sam trae ahí su bolsita de Ziploc, que está patrocinado por Ziploc. Pero igual, en cada país tienen que juntar sus tarjetitas y después las pueden colorear. Incluso las pueden colorear ahí mismo en el país. Tienen plumones y todo para los niños y obviamente quienes los atienden son personas originarias de ese país. Está super padre. ¿Qué tal? ¿Te está gustando esta actividad? Noah se fue al hotel a descansar un ratito. Nosotros estamos esperando a subir a Guardianes de la Galaxia, pero igual vamos a tomar un pequeño break después de la atracción. ¿Estás listo para viajar a World Showcase? Sí. Perfecto. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no! ¡It's time to celebrate! ¡Wing it up your hands with my own! ¡Yon! ¡Abena, ICHIBA! ¡Yay! ICHIBA means that I'm going to help you. ¡Feliz cumpleaños! ¡Thank you! ¡Let's take dinner to a club! ¡This is a regular show. Take off the oyster skis around your throat. y el sol es solo usado para la primera vez. Tenemos hermosas bebidas en el centro. Por favor, toma un momento. Y vean, así quedó la perla. Fue de 8 milímetros. Y compramos, Dani y yo, este castillo para guardarla ahí. Y aquí ya está. ¡Gracias! No está tan fuerte. No está tan fuerte. No está tan fuerte. No está tan fuerte. y acá hay unos vasos de bueno como tarros de cerveza y 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 oigan vamos a probar las bebidas de aquí de love pool esta actividad es igual gratuita entonces pueden venir y servirse cuantas veces quieran el olor no me encanta a ver es que cuando le tomas no sabe mal pero ya que te lo pasas y sabe como a jarabe de medicina pruébenlo si se atreven y también van a encontrar mucha mercancía de coca cola aquí adentro de la tienda mi mamá dice me gusta la coca pero no me gusta usarla refiriéndose que no se pondría algo de esto pero si a ustedes les gusta que nadie se los impida pónganse lo que quieran todos somos libres de ponernos lo que nos gusta miren limited time spirit jersey 40% así que ya saben si se quieren refrescar un rato tener aire acondicionado y probar las bebidas gratuitas de coca cola vengan a club pool oigan todo el mundo me chulea mucho mi vestido es el de hercules ahorita paso una chava y me dice hola te ves como una princesa y yo ay gracias y Sam dice a mi no me dicen nada pero no es que no trae vestido ni nada y también me dicen mucho de del glitter de los ojos es el de Lemonhead LA y es súper fácil ponérselo ya viene así como con gelesito para aplicarlo y me dura todo el día se los juro que es la mejor invención que existe en el maquillaje y sobre todo para venir a los parques porque con poquito vean ya se ve uno súper arreglado y aguantan el calor de Orlando oigan otra de las actividades que pueden hacer aquí con los más peques es conocer a muchísimos personajes por ejemplo aquí en la entrada están Minnie y por allá está Goofy y no son los únicos se los juro que es el parque con más personajes para conocer en Walt Disney World ok ahora vamos a hacer Guardianes de la Galaxia esta no es una atracción para los más pequeños de la familia porque si está un poco fuerte y bueno piden estatura mínima aquí les dejo la estatura mínima que piden y bueno mucha gente dice que sale muy mareada nosotras la verdad es que no nos mareamos entonces siempre la hacemos sin problema a Sam le encanta la mía es mi favorita de todo Walt Disney World y les voy a enseñar un poquito porque ya tenemos un video I am still processing this message but I am curious to know where Johnny is going and is he being here we were delighted to see an image of our Andromeda galaxy included on the golden record y 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 pausa para apreciar estos fish and chips deliciosos de UK y vean esta vista y y y y y y y y y ahora vamos a hacer journey into the imagination con pigment este este es un juego perfecto para los más pequeñitos vean esto no estaba wow pigment no lo amo aparte sirve para descansar un poco del calor vean lover a Sam no le encanta tanto pero igual viene si te gusta ah bueno otro juego ideal para los más pequeños pequeños y pequeñas de la familia y 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 para que puedan llegar y no tener que regresarse a estacionarla porque recuerden que no se pueden subir a los juegos o atracciones con carreolas y acá están Nemo, Dory y Madeline vamos a la siguiente atracción para los más pequeños que es Finding Nemo o The Seas with Nemo and Friends, está super bonita y casi nunca tiene demasiado tiempo de espera y aparte da como mucha paz esta atracción, se los juro que es hermosa vean, Nora va super feliz oigan algo que no nos encanta de esta atracción es que justo cuando entras el aire está super super frío, o sea mas que cualquier otro juego o atracción y nos tocó en mayo del año pasado que ya estaba como enferma entonces imagínense, tenía como febrícula y entramos y está helado aquí y ahorita justo me dice mamá tengo mucho frío pero bueno, es una partecita chiquita de la atracción es justo donde está la fila pero ya después ya no se siente tanto ya que llegan al carro pues parece que estamos en el agua wow, estás abajo del agua no, ah pero aquí estoy contigo venga, ahí vienen las tortugas allá arriba ahí hay una burbuja aquí en la barra no allá arriba, está lindo mira, crush ahí está Nemo ni le vaya a Nemo ya nos vamos let's go ya nos vamos pueden tomar estos libritos y pueden buscar a los animales que vienen aquí adentro para... es como un scavenger hunt entonces ya y Sam ya llevan el suyo oigan el scavenger hunt es por el acuario así que tienen que recorrerlo e ir buscando las especies marinas para poder ir llenando su librito y si no tienen tiempo de hacerlo pueden llevárselo y nada más que sus peques jueguen con los stickers y aquí también pueden venir a jugar un rato es como un playground chiquito pero es de los tiburones ¡Muah! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a darle la vuelta hasta allá, hasta donde está Nemo. ¡Gracias! 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 Bueno, regresamos del hotel y pedimos una pizza para compartir. Cuesta $18.99 más impuestos la de peso y $19.99 más impuestos la de separado. ¡Gracias! ¡Gracias ya, páscolaste! ¡Graciasmos a la mañana! ¡Sí, tengo que estar esperando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les dejo aquí abajo mis redes sociales y el formulario por si quieren planear sus vacaciones conmigo. Recuerden que soy gente especializada en Disney. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Bye!